Hola amigos y amigas bienvenido a un nuevo vídeo del canal bueno ahora durante una temporada vamos a cambiar de ubicación vamos a abrirnos a la huerta y aquí haremos una serie de cosas que tengo que hacer son necesarias hacer y bueno que quiero hacerla simplemente y haremos cosas aquí en vez de hacer cosas en el taller alguna cosita tendremos que hacer allí relacionada con cosas de aquí pero nos vamos a centrar durante una buena temporada aquí en la huerta una de ellas la más urgente aquí tengo una mezcla de césped por aquí por allí hay gramas sembrada bueno pues aquí tenemos unas calvas enormes aquí hay una calva enorme y eso será solucionarlo y resembrarlo todo veremos como como lo hago yo otra cosa que tenemos que hacer es por aquí atrás por aquí atrás tenemos una pared y como veis se ha abierto aquí aquí lo llamamos se llama portillo en el idioma autóctono de aquí esto es un portillo bueno pues este invierno con las lluvias han salido varios y los tendremos que solucionar otra cosa que quiero hacer aquí os voy a enseñar aquí están estos bidones y esas macetas con unas olivas tengo unas olivas pequeñas quedan cuatro que sembrar ahora después los enseñaré pues aquí quiero hacer una barbacoa y un horno sobre esa base que ya está hecha la base y haremos la barba que o la barbacoa y el horno y enseñaré pues cómo hacerlo para que lo podéis hacer vosotros también y ya remataremos esa pared que está sin rematar y ahí pintaremos y haremos un montón de cosas por aquí estamos donde he sembrado las olivas no sé qué tal lo veréis me deslumbra el sol no lo veo bien yo en la pantalla aquí he puesto ya unas pocas de olivas y me queda de poner esas cinco esas cuatro perdón y bueno quizá enseñe en una de los vídeos cuando las pongamos esas olivas como lo hago yo me queda más terreno en la parcela pero eso para otro año y pondré pues otras 20 olivas aproximadamente otra otra de las cosas que voy a hacer aquí veis estos postes para allá pues donde están esta línea de poste tengo que limpiarlo todo bien esto quitar todo y con palés quiero hacer una valla de palés ir hasta allí hasta hasta el poste y montaré una valla de palés y a ver qué qué tal nos queda no digo utilizaré palés y tabla de ripia y montaremos con una parte del palé pues montaré lo que es la valla y desmontaré el palé voy a enseñaros ahora os digo cómo cómo lo voy a hacer cogemos el palé y le quitaremos del taco para acá con la tabla está suelta esa se la quitaremos entonces emplear es solamente esta parte de ello eso irá ahí la valla donde he dicho y vamos a ver las gallinas voy a ver si las abro que ya es hora de que salgan necesitan salir ya un poquito porque es su hora tengo que cerrar la puerta que si no se me sale y ahora no quiero que salgan al exterior más tarde las dejaremos salir un ratito pero ahora no abrimos me tiene su salida veis la cadena por la cadena es algo que me enseñaron hace muchos años y se pone para que no entren pájaros a comerse el pienso la cadena les impide en una cortina de cadenas pues si alguno os hace falta ya sabéis cómo bueno ahí tengo la tabla de ripia que necesitaré tengo ahí un montón de paquetes muchos metros de ella aquí tengo madera de almendro ya la he resellado estuve ayer sellando las puntas con con látex y lo tengo que guardar donde no lo de el sol y haya una temperatura estable durante todo el año para que se sequen y el año que viene poder hacer unas tablitas de ellos aquí tengo palés y tengo que ir a por más que me han dicho que me acerque a por ellos y ya tendré los suficientes para para eso por aquí tengo para hacer unas barbacoas tengo unos cuantos depósitos de agua y eso más adelante tengo que hacer unas barbacoas que será otro de los proyectos que más adelante el proyecto que más prisa me corre es ésta lleva parada tres o cuatro años el problema era que no no encontraba esta correa pero la máquina funciona me volvía loco buscándola y claro por ahora pues eso está pues como está desmontar todo limpiarlo todo engrasar lo que haya que engrasar y ponerla a funcionar otro de los proyectos que tengo entre manos es esto esto es un antiguo arado una vertedera era no es una vertedera y hay que montarla aquí tengo piezas antiguas hay que ponerla al día hay que prepararlo y se la quiero conectar a las motazadas este y otro que os voy a enseñar ahora aquí tenemos este otro un ancla como lo llaman algunos esto es una bestialidad pesa mucho la verdad pero siete caballos de potencia que tiene pienso yo que podrá con él hay que prepararle adaptarle y poder acoplársela a la motazada ahora voy a enseñar parte del huerto de lo que tengo preparado bueno aquí tengo alcachofas que lo he estado preparando el terreno ya a partir de ahora empezaré a grabar lo que vaya haciendo las cosas que vaya haciendo son unas cuantas matas pero me dan suficientes para el consumo de casa esto igual estado un par de días preparando y sembrando aquí patatas 10 surcos de patatas aquí tenemos otra de las olivas que hemos puesto por aquí tenemos más terreno lo que veíamos antes de la pared esa que estaba fastidiada junto al olivo pues aquí también está fastidiada junto a la higuera pues esto también hay que arreglarlo además quiero poner aquí una malla para que no se vea para acá no para que no se vea sino para el aire que por las mañanas suele pegar mucho el aire de ese lado y aquí tengo habas y ya las podéis ver las habas están llenas de flores dentro de muy poquito tenemos habas aquí tenemos unos surcos unos cuantos surcos de habas creo que ahora si lleno de instagram una foto algún día cuando eran pequeñas y tenemos otra oliva que hemos puesto y aquí pues ajos este año está muy bajo la verdad el año pasado cuando nos encerraron tuve que desatenderlo todo porque no podía ni venir al huerto no me dejaban venir pero bueno este año vamos a tratar de solucionarlo y ponerlo al día bueno amigos y amigas espero que el vídeo de hoy os guste por lo menos entretenga es más de entretenimiento que otra cosa enseñando a los proyectos que quiero hacer que voy a intentar hacer siempre y cuando claro el tiempo me lo me lo permita y no nos encierren de nuevo en casa porque como nos encierren de nuevo en casa estamos perdidos esperemos que no como he dicho pues tendremos ahora una temporada para que viene buen tiempo pues vídeos grabados aquí todos los que pueda lo iré haciendo aquí y lo que no pues en casa en el taller y no nos queda otra bueno amigos pero que os haya gustado el vídeo que vaya entretenido se gustó ya sabéis darle un buen like suscribiros al canal si no estáis suscritos activar la campana que está por ahí abajo para para que os lleguen los avisos de nuevos vídeos y hasta el próximo vídeo chao